Y hay piñas A ver Solo hay piñas ahí ¿Y esas piñas que hacen ahí? No, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿Solo hay piñas ahí? ¿No hay nada más en el mapa? Claro, se les ha olvidado quitarlas O se les ha olvidado quitarlas son son normales Y la han dejado por la carga Pero piñas de fragmentación ahí, ¿sabes o qué? Y solamente ahí Oh, oh, oh Con Nashi y con Bridgeshot Ya ha pillado el bot las pibes No, ya me han dado el primer mochazo Yo ahí haciendo la tonta, es que estoy contenta Venga va, voy a cambiarme de arma Ajá Yo me suicido así en plan champion Te muere ¡Hola! Tío, tío, que se me ha ido para arriba Mira, mira, pero que es un bot de mierda Para allá Mira que no le doy Hostia, tú Eh, estoy manca Madre mía Oh, lol Yo estoy manco también Espérate Uy, julo Hostia, tú Vaya cachazo, mami, tío Ostras ¿Dónde está? Adiós me lo cuenta Es que aquí la piña pasa de dispara No haces para nada O, x3 O, x3 O, x3 Lo, x3 Cachazos Tío, que, 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 que me Dios, que hay gente por todas partes Mira, voy a coger las piñas estas que están aquí No sé por qué No sé para qué Tengo la puntería en el hoja Tío Me cago en todo Al final la Naser, tío ¡Ven por culo! ¡Otra vez, tronco! ¡Pero saca la puta Nasser! ¡Vaya guarro, tío! ¡Ay, que rojo y nifuna con el bridge o doy! ¡Claro, es mi primera partida! ¿Qué quieres? ¡Mira tu hijo! ¡Mira ahí matando a codos ahí! ¡Saco! ¡Este acaba de salir! ¡Lol! ¡Wow, tío, desde allí! ¡En la esquina que hace el bot ahí, tío! Yo que le hagas mucho caso a los bots, que sabes que... Les falta un airbord ¡Eh! ¡Uh! A ver... Y no lo mato, ¿sabes? ¡Apuntada a mi blanco! ¡Vale! ¡Ledon! ¡Un carbito! ¡Un carbito! ¡Uy, los calvos! Que bien explotan la cabeza ahora ¡Blindy! ¡Uy! ¡Deja de esponjear! ¡Me cago en Dios! ¡Muere! ¡Lol! ¡Vaya blind me ha pegado! ¡Su puta madre! ¡No doy ni una! Bueno, bueno, pero... No sé, pero yo creo que este evento lo voy a jugar más Es que al jamen ya Juego poquito Ya, yo también Yo también juego poquito, pero... Pero... Si juego, jugaré el evento, porque me gusta ¡No me des codo! ¡Tonto polla! ¡Hostia, tú! ¡Lol! ¡Pero muévete, estúpida! Madre mía Demasiado tiempo sin... Sin usar el bricho El... Masato ¡Lol! ¡Que aquí hay gente! ¡Hala, tú! ¡Para eso me paro! ¡Me cago en! ¡Uh! Cuidado que el bot ha cogido las piñas, eh! Y no se anda con tonterías ¡Está aquí conmigo! ¡Buah, chaval! ¿Y este? ¡Madre mía! ¡Pero piensa salir de la bascueva! ¡Vaya tío! Estoy súper lento... Con un par de días ¿Que te mueres? ¿Por qué te mueres? Ahora sí me saca la nasa, eh, tonto polla Vaya pringao ¡Lo tengo! Tío, a la peña te cago Vale... Yo tendré que matar bots Ya que no puedo hacer otras cosas Mata bots No puedes hacer otra cosa porque... No ¡Porque soy un manco! ¡Lol! Me mata ¡Uff! Me ha asustado, me sabe que me ha matado ¡Ay, que...! ¡Soy un manker! Me mata el coño... ¡Mucha, hostia! ¡Acabo de ver a alguien ahí! ¡Lol! ¡Ah, frega! ¡Lol! Mucha me ha entrado la vuelta hacia atrás Tío, que me persigue alguien y no me deja en paz ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Maldito! ¡Buah! ¿Cómo voy? 12-9, va, voy, voy ¡Fotomizado! Es positivo Yo no sé cómo voy No, ni lo he mirado Me da igual, tío Es mi primera partida, tío Encima estoy... Este es mi primerito día Estoy espesa con el bridge shot Pues... ¡Ey, ey, ey! Casi todo lo que mato es con... ¡Ay, que me caigo! Con la Nash Quiere a caerme ¡Bling! ¡Uy! ¡Otra vez con el codo, tío! Mira, tío Es que me corta un huevo En serio que... En este evento sobra la Nash Si no la va a usar la gente ¿Qué más da? ¿Cómo que no? ¿Yo la uso? Creo que he matado más con Nash que con... Teniendo los dos codos ¡Ah, qué codos! Es una mierda Yo no sé ni lo que es eso Yo no uso codos ¡Lol! ¡Ah! ¡Maldito bot! A ver... 12-6 Bueno, bueno Tampoco voy... ¡Ah, ya! ¿Sabes lo que va primero? Vale, voy a intentar ya por ese, ¿no? Me cago en todo lo que... ¡Que te muera! ¡Hostia, tío! Es que... ¡Vamos, detrás! Puta madre, el bot de los huevos Tío, es que... Si... Si no le quitan ni eso a los bots... ¿Qué? La gente hace lo mismo Desastre, de verdad A mí lo que peor me parece de este evento a eso Es que... La NASA es... Un arma simbólica que me la van a usar ¡Lo tengo! ¿Qué? Un arma simbólica porque no la van a usar La peña va a usar el golpe Pues yo no lo entiendo, tío O sea, por fin tenemos un arma... Dos armas guapas juntas Y se van a poner a utilizar el puto... Codazo Es que... Me cago en el dios, en serio Es una mierda Uy, el bling Este evento puede ser de los... De los divertidos, de verdad Ya está Oh, depende de cómo lo juegue la gente Si lo juegas bien, de los más divertidos Bajo mi punto de vista, vamos Claro O sea, solo Nasser y Pichu De las mejores armas del juego Chao... Nada La NASA la usó un par de meses En fin... Pues esto ha sido el evento semanal Eh... Ya está, nosotros nos despedimos ¡Adiós, adiós! Chao, chao